hola nos encontramos nuevamente en el canal hoy continuamos con la nieve hoy vamos a ir al centro invernal del cerro castor son las hermosas pistas de esquí han nevado mucho todos estos días así que van a disfrutar de mucha nieve inclusive en el lugar ahí está nevando en el momento que yo fui varios días de visita y todos los días que fui me nevo me encontré con unos equipos de internacional que vienen a practicar acá estaba el equipo de eeuu un equipo de españa que está por llegar un equipo de italia que viene todos los años quiero agradecer a cronen bull argentina que sigue apoyando al canal y hoy vamos a mostrar la unidad adquirida y que ya está en funcionamiento en los bomberos voluntarios de pinamar una hermosa unidad adquirida con mucho sacrificio de la comunidad y no los quiero demorar más quiero que comencemos a ver el vídeo que disfruten mucho del vídeo y no se olviden de colaborar con el canal darle like y si no se han suscrito por favor suscribirse comencemos con el vídeo espero que les guste temprano me pasan a buscar ha nevado durante toda la noche como podemos observar la ruta 3 que une ushuaia nos va a llevar hasta el cerro castor son 32 kilómetros la ruta provincial 3 hay que transitar con mucho cuidado ya la gente de temprano ha comenzado a llegar los vehículos deben colocarle en la rueda las cadenas que estamos observando porque si no es muy peligroso en esta época del año y ahora si ya hemos llegado al cerro castor comienza nuestra aventura nos podemos encontrar lo primero con un cartel muy bien señalizado para las profesionales y la gente que va a hacer esquí está todas las pistas marcadas con diferentes colores de acuerdo a la condición del momento roja si está habilitada o cerrada y como no podía faltar Néstor por el mundo también está su logo en el cartel de las pistas del cerro castor paso caminando muy rápido entre el medio de los edificios no se preocupen ya vuelvo a mostrarse lo lo que ocurre es que está nevando muy fuerte y me quiero acercar a la base donde viene donde termina una de las pistas que después la vamos a ver más adelante quiero mostrarle esta hermosa nevada que está cayendo en estos momentos y ahora vamos a observar esta es la base vamos a observar como la gente hace la fila para ascender al medio de elevación para llevarnos a los diferentes niveles a la cota 480 y a la cota 870 que ya la vamos a visitar pero vamos a disfrutar primero de la base este es el edificio a la izquierda pueden observar ustedes donde se alquilan los elementos para realizar el esquí si usted no lo trae tiene la posibilidad de alquilarlos en este sector que ustedes están viendo aquí a la izquierda está se pueden alquilar todos los elementos tanto por internet o si no venir personalmente pero es conveniente alquilarlos primero por internet porque es mucha la demanda depende la época de la temporada que usted venga estamos viendo la gran nevada y el frío que está haciendo esto demuestra que va a ser una muy buena temporada ahora lo que podemos observar son dos edificios importantes este el primero de la derecha es una confitería muy bien instalada que tiene todo lo necesario para almorzar o para si tenemos frío para tomar algo calentito y seguimos caminando porque ahora quiero mostrarles otro edificio que son la boletería aquí hay dos formas o lo contrata online o viene directamente a contratar en este edificio en esta boletería es el medio para ascender aquí se alquila las bases para los medios de elevación durante todos los días que usted quiera sacarlos saca por día o hay diferentes planes de tres días cinco días lo que usted quiera así que tenemos dos formas ahora sí vamos a comenzar a disfrutar de este hermoso día en el cerro castor sigue nevando no ha parado en toda la noche para un poco a la mañana temprano y luego comenzó a nevar hace unos minutos que nosotros llegamos y nos encontramos con este hermoso espectáculo para que se ubiquen ahí en este lugar que están viendo ahora es el inicio del ascenso y para que tengan una idea dónde estamos es en este círculo rojo en la base del cerro castor y vamos a comenzar a ascender cuando ascendemos por supuesto tenemos que pasar sobre la ruta 3 está la ruta 3 que nos trajo hasta aquí nosotros con la aerosilla vamos a llegar al primer punto de este recorrido que es lo que llama la cota 480 ahí vamos a hacer nuestra primer parada pero lo más interesante en este momento es que disfruten de este paisaje y los voy a dejar por un minuto gozar de este momento para que tengan una mejor orientación esa línea amarilla en la que estamos transitando ahora que es el ascenso del primer tramo que estamos observando ahora mucho frío haciendo pero a eso vinimos a qué viene a la nieve y si hay nieve tiene que que hacer frío y qué mejor que la nevada que me ha tocado disfrutar estos días y sobre todo acá en el cerro castor está nevando desde el momento en que llegue pero sigamos disfrutando de este ascenso y 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 por dónde vamos donde está la línea roja en este momento es el lugar donde vamos subiendo todavía nos falta casi la mitad y pueden observar que es el primer cruce que podemos ver de una de las tantas pistas de este hermoso complejo invernal esta pista en la que se va a utilizar después al final del vídeo vamos a bajar por esta pista en particular pero vamos a seguir disfrutando de este ascenso y 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 todo sigue que estamos viendo ahora esa es el segundo medio de elevación que nos va a llevar a un nivel más alto a la línea roja que están viendo es de ahí vamos a comenzar el ascenso a la parte más alta de todas y este lugar tiene una pista panorámica espectacular y 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 por dónde vamos muy bien ahora les muestro por dónde vamos vamos casi llegando todavía falta un poquito ahí está la línea roja la flecha roja es por el lugar donde estamos pasando en este momento pero sigamos disfrutando de este maravilloso día ha dejado de nevar por un momento y brevemente se ha abierto un poco el cielo pero esto es muy cambiante porque de un momento a otro comienza a nevar nuevamente pero sigamos disfrutando de este ascenso y y y y y en el final de nuestro recorrido en este ascenso vamos a llegar a la cumbre vamos a tener esta hermosa vista panorámica que yo les había comentado hoy es una de las mejores vistas del cerro y 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 tenemos la posibilidad de elegir alguna de las pistas alternativas que tiene este hermoso centro de esquí para dirigirnos nuevamente hacia la cota 480 que fue el primer lugar que visitamos hoy cuando ascendimos por primera vez hoy a la mañana temprano y 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 este sector que les voy a mostrar ahora en el mapa es en la zona de principiantes ahí bajando de la aerosilla hacia la izquierda está este lugar de principiantes aquí donde se hacen las primeras horas de esquí solo o con profesor este túnel que ustedes ven es una cinta transportadora que cuando uno desciende de este pequeño tramo de estas pistas que son con un ángulo de inclinación muy suave porque está preparado para los principiantes hay que volver a ascender como se asciende ingresando en este túnel que está ahí por una cinta transportadora que ya les voy a mostrar Si llega una vez más hacia arriba para luego comenzar a descender en forma lenta. Vemos que sigue nevando muy fuerte y mucha gente está contenta porque está nevada. Aquí ven el ingreso a la cinta transportadora que nos llega de nuevo hacia arriba es la forma que tiene este medio de elevación del grupo de los principiantes este es el lugar donde tiene que estar se ingresa levemente se colocan los esquí en la cinta transportadora y uno sube en forma muy suave pueden observar ahí la cinta transportadora ahora vamos a ver que es muy lenta no hay ningún tipo de problema de muy despacio si alguien se llega a caer automáticamente en los extremos de este túnel hay un botón rojo que se aprieta y se para automáticamente la cinta transportadora luego de disfrutar de esta hermosa vista que tiene el cerro castor y de estas impresionantes pistas como descendemos de ahí dos formas una es descendiendo por el mismo medio de elevación que subimos que es la aerosilla que estamos bajando ahora ese sería algo forma más fácil más cómoda para descender pero no es la única la otra es descender por algunas de las pistas de esquí que tiene este centro invernal entonces uno baja las veces que uno quiera hasta la base del cerro y luego vuelve a subir nuevamente por esta aerosilla todas las veces que uno quiera porque como les dije anteriormente uno compra el pase durante un día y puede utilizar todos los medios de elevación que están en uso en este momento pero ahora bien ya hicimos el descenso en la aerosilla ahora vamos a descender por una de las pistas que disfruten este descenso el salo. Gracias por ver el video. 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 En este descenso, por esta pista, ¿dónde vamos a llegar? a la base del cerro cuando comencé el vídeo se lo mostré esa es la aerosilla que nos lleva arriba acá les muestro los otros esquiadores que hicieron el recorrido que ustedes acaban de ver y ellos están llegando a este lugar que es la base del cerro para luego volver a hacer la fila y regresar a la parte superior del cerro castor y seguir utilizando esta pista o cualquier otra de las que están habilitadas el día de hoy ya les mostré la parte superior y todas las pistas de esquí del cerro castor ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por la base porque la base no solamente tiene el complejo donde yo les mostré sino que tiene este otro sector muy lindo muy bonito para caminar para conocer aquí está el complejo de cabañas hay un sector de hotelería y del barán privado donde los turistas se pueden alojar en la base del cerro castor tiene unos sectores muy lindos para caminar si tienen ganas de tomar algo fresco no es necesario ir a una heladera sino la ponemos unos minutos aquí en la nieve y la sacamos prácticamente fría en muy poquitos minutos no es necesario hacer esto pero si les gusta el agua fría no pueden hacer lo que aprovecho a caminar por esta zona de la base del cerro que la gente en estos momentos la mayoría de los turistas está disfrutando de la nieve en la zona alta en las diferentes pistas yo vine en este momento como vi que no había nadie me decidí caminar por este lugar disfrutar del paisaje hacer estas tomas sacar unas buenas fotos y disfrutar tranquilo este lugar que no hay nadie en el día de hoy estas son algunos de los lugares de las cabañas que yo les dije anteriormente donde se puede uno alojar y esto pueden observar en la página del cerro castor para tener mayor información un detalle a tener en cuenta que para cualquier lugar que caminemos vamos a encontrar en la señal en los carteles indicadores ya que es muy cómodo el recorrido no hay ningún tipo de problema de perderse porque está muy bien demarcado todo el circuito hermoso lugar para una muy buena toma de fotos y de disfrutar la soledad en la nieve esta es la pista de patinaje sobre hielo que yo le había comentado hace unos minutos estoy llegando al final del día ya este vídeo está por finalizar espero que hayan disfrutado el día conmigo en el cerro castor que si no se han suscrito por favor suscríbanse déjenme sus comentarios aquí debajo del vídeo y si les gustó denle like hagan clic en la manito que está ahí eso me va a ayudar para seguir editando nuevos vídeos y saber que a ustedes les ha gustado los espero en el próximo vídeo vamos a seguir disfrutando de este sur de la república argentina vamos a seguir disfrutando de Ushuaia nos vemos en el próximo no me fallen ah 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 Gracias por ver el video.